Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que yo feliz y contenta porque Dios me ha dado un día más de vida, esperando que usted y su familia también se encuentren bien bendecidos, sí, pero para eso usted no se suelte de la mano de Dios, porque si usted se suelta, se va a dar en los dientes y ya usted desmoldado, destrompado, ya ni su mujer o ni su marido lo va a querer, ya las cosas no son iguales, por eso usted no se suelte de la mano de Dios, para que usted siempre esté en victoria, sí. Quiero darle las gracias a mis nuevos suscriptores, a los últimos suscriptores que se me han suscrito, pero también quiero pedirle a las personas que no se han suscrito, que por favor toquen, activen la campanita y se suscriban, gracias a las personas que se me han suscrito, que poco a poco se me van sumando al canal, que este es su canal, aquí no se gana, pero se goza, sí, y este es su canal, y como yo siempre les he dicho, ¿no?, que usted tiene derecho a decirme todos mis errorazos, a llamarme la atención, a decirme lo que quiere que diga, a decirme todo lo que usted quiera, algún comentario, usted tiene derecho porque usted es mi suscriptor, por lo tanto, mi canal es su canal, sí, y como yo se los he hecho saber, pues aquí me han escrito y me han corregido, sí, corregido, en el sistema en que la vez pasada yo di una, dicen que bomba, una bomba que dice, los patitos en el mar no se pueden ahogar, si dos amigos se quieren no se pueden olvidar, pues rapidito los comentarios en mi privado me empezaron a decir, oye, no es así, es dos patitos en el agua no se pueden ahogar, si dos personas se aman no se pueden olvidar, esa es la cosa, o sea, que si usted ama a alguien no lo puede olvidar, sí, porque ese es el amor de su vida, ese será y siempre lo será, así es que por lo tanto, esa es una, la otra, es que yo dije, que me habían dicho la, yo las anoto, porque nada más usted me manda un mensaje, agarro yo mi pizarra, pues yo tengo mi pizarrita, y empiezo a anotar lo que usted quiere que yo diga, y después yo lo, lo practico, pues cuando no me las puedo aprender, pues ni para atrás ni para adelante, yo tengo que de verdad usar mi, mi, mi pizarra, hay que ser real, ¿no? y entonces ahí me dijeron, la peña de madura se pasa, así te va a pasar a ti, si tu mamá no te casa, si acuerdan que yo se las dije, pues rapidito, mis fieles seguidores empezaron a decirme, pues aquí va la contestación de eso, no sé si tienen algo en común, no sé, pero a mí me dijeron que dijera, si mi mamá no me ha casado, es porque no me ha convenido, me case o no me case, a ti no te importa metido, sé, aquí no se gana, pero se goza, me dijeron que lo dijera, y yo como yo siempre les he dicho, este es su canal, y usted como suscriptor, tiene derecho a decirme a mí, lo que quiera que yo diga, pues aquí lo soltamos, sí, y respecto a lo que las personas quieren, pues, por ahí también una fiel suscriptora rapidito me dijo, oiga, me dijo, yo quiero que usted pase esto, esto es muy común, me dijo, pero la gente lo sabe, pero yo quiero que lo diga, dice, ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, el limón cayó en el suelo, y tu amor en mi corazón, ay, 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 esas declaraciones son bien bonitas, y no sé ni para quiénes son, pero la cosa está que el limón cayó en el suelo, y todo el amor cayó en su corazón, ¿para quién será? Pues ahí le dijo la cosa esa, ¿no? También me dijo que dijera, bomba, bomba, cuete, cuete, cinco besitos en cada cachete, esto, aquí sí hay amor, aquí sí hay amor, sí, entonces, si usted tiene de estas cositas bonitas, que quiere decirlas, quiere sacarlas y decirlas, pues usted, mire, ya sea en mi privado, ya sea en los comentarios, ahí en YouTube, si quiere que la gente lo sepa, y si no, pues en mi privado, usted, en Messenger, usted, pues, me puede contactar como Paola Melani Montesino, ya usted sabe, mándenmelo directo, y ya, y también tiene que suscribirse a mi canal, ¿no? Porque para eso tiene que usted estar suscrito a mi canal, para que usted no se pierda los videos, y no pierda el hilo por donde vamos. También José Argueta me manda, me mandó unas adivinanzas, voy a dar una por el tiempo, y otra porque las otras como no son de doble sentido, pero cuando uno las dice, tienen palabras ahí que no las puedo decir por el canal, entonces, pero sí está una que sí dice, una cosa larga, larga, sabrosa para tus nalgas, oígame, no, 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 mano, no sea mal pensado, no vaya por allá, ahí no, pero usted, imagínese una cosa larga, larga, sabrosa para sus nalgas, entonces, pero no, mano, no piense mal, no, quítese esa, esa mente que tiene, que rápido, huela una cosa larga, no, mano. Entonces, lo que yo quiero es, si usted se ponga al día, empiece ahí a comentar, empiece a decir si se puede la adivinanza, una cosa larga, larga, sabrosa para tus nalgas, y bueno, pues, ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, el limón cayó en el suelo, y tu amor en mi corazón, esas ya son cosas bellas, bonitas, sí, usted tiene derecho, amar y ser amado, pero, ojo, 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 para las personas que no se han suscrito a mi canal, que se suscriban, que activen mi campanita, y bueno, gracias a todas las personas, que rapidito me empezaron a decir, que mis dibujos están bien bonitos, ese es mi arte, aunque yo no mi arte, porque no los vendo, sí, pero déjenme decirles, que me entretengo, me ayudan a distraerme, me sirven, voy aprendiendo más, pero, gracias a todas esas personas, que me comentaron mis dibujos, que están bien bonitos, y este, y eso me ayuda, para yo, seguir haciendo, mis dibujos, gracias, bienvenidas, y bienvenidos, todos a mi canal, todito las personas, que se me han suscrito, desde el primer día, hasta este día, muchas gracias, bendiciones, los quiero mucho, y recuerden, todo lo que hagan, pónganlo en manos de Dios, porque al final, sus planes tendrán éxito, y usted gozará, de las victorias, de las bendiciones, y de todo lo que Dios, tenga preparado, para usted, y su familia, bendiciones, los quiero, y de gratis, por eso, suscríbase, así,